muy buenas tardes para todos y todas bienvenidos a cultura tic hoy es el primer encuentro de este año 2024 les cuento que este año nos vamos a encontrar de manera quincenal entonces bienvenidos hoy vamos a conversar sobre un ciclo que se llama desafíos tecnológicos en la crianza navegando la era digital y vamos a tener un taller que se llama control alt aprende videojuegos y estrategias didácticas en acción les cuento que quienes van a movilizar este espacio es diana oviedo y deis y barbosa entonces bienvenidas chicas bienvenidos a todos y espero que disfruten de este compartir de estas reflexiones y este espacio tan significativo muchas gracias manu por esa bienvenida gracias a todos los que están aquí en este primer encuentro del año en el que esperamos se diviertan mucho mi nombre es diana oviedo estaré con ustedes este ratico en el que hemos preparado como un espacio yo creo muy divertido para todos ustedes y bueno y estoy aquí también con deis y deis y hola a todos hola dianis bueno espero que nos gocemos de este espacio como les dice diana es un taller que está preparado desde nuestros gustos de nuestras afinidades no significa pues que seamos unas pesas en el asunto sino que más bien como unas gomosas por plantearnos entonces el juego como una herramienta para el aprendizaje entonces vamos a arrancar jugando la idea es que todos podamos participar que puedan prender las cámaras si lo desean por lo menos y los micrófonos que se animen a jugar porque pensamos que el elemento del juego digamos que se disfruta y se vive solamente jugando cierto no no vale la pena pues como que nosotros nos hubiésemos regado aquí en teorías sino que más bien quisimos plantear hablar del juego a través del juego con un juego muy tradicional que yo creo que ya todos conocemos es un juego de dados que esperamos entonces que ustedes disfruten después podemos ir dianis como sin más preámbulo es cierto sin más preámbulo el juego no no necesita esperas quienes ganarán vamos a ver pues quienes van a ganar para que reciban el premio bueno lo que vamos a hacer inicialmente como el primer paso para empezar juego como generalmente sucede en el juego que vamos a ver es hacer equipos cierto pues creo que una de las intenciones importantes de jugar es poder jugar con alguien cierto entonces vamos a empezar haciendo equipos para que podamos entablar como un diálogo interesante entonces yo veo aquí en la lista creo que hay más gente de la que esperábamos lo cual es muy divertido y creo que en el orden en el orden en el que nos aparece en la lista de si te parece desde Ana Sofía Gudelo podemos organizarnos en grupos de tres si te parece si te parece como Ana Sofía Christian Erika serían mi equipo espérate que a mí me aparecen en el otro ah ok listo me imaginé entonces a todos nos aparecen listo entonces Yanis nos va a decir los equipos equipo uno equipo dos yo voy a yo voy a ser la que va a tomar notica para que lo tengamos en cuenta listo entonces decir la del bar listo empezamos con Ana Cristian Ana Cristian y Erika es equipo uno listo presente pueden poner ahí cualquier emoticón cualquier cosa para que sepan que son que están que están con toda la actitud eso si están presentes si un golpe no dos golpes eso el siguiente equipo será Esteban Esteban Jesus esto se movió Esteban Hernandarillo e Iván Alexis Iván Iván o Iván veo yo en pantalla listo ok eh no es si exacto nuestro otro equipo será John Casas Julián Gómez y Lisette Lisette doble S doble T este es el equipo tres el equipo tres a ver yo la barra pues del equipo tres los moquitincones los sí alguito alguito la ola pues para el equipo tres equipo cuatro tenemos a Noemi Omar y Patricia esto ay que se me hizo Patricia Omar Patricia ¿quién más que tema? Noemi 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 eso que nos hablaron muy bien sí punto para el equipo cuatro Omar ya me pudo la camiseta listo eso eso y voy a coger un equipo de los que fueron entrando entonces se metieron allí en la lista tenemos a Venus 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 Julián Tobón tenemos dos Julián es cierto sí Julián Gómez en la anterior este es Julián Tobón y en este equipo entra también Dubis listo nos falta alguien levante la mano manifiestese sí y ahí pues ustedes saben que también tenemos jugadores suplentes Manuel Lanzara Valentina ellos saben que están ahí suplentes falta falta Jimber Jimber no sé si lo ponemos en un equipo de cuatro para que no quede solito se queda en el último ¿te parece? listo listo y ahí pues los suplentes ¿cómo se pronuncia tu nombre? Jimber 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 listo Jimber y soy mujer y eres mujer muchas gracias y el otro y el otro ¿cómo se pronuncia? tu segundo nombre Claire son muy hermosos esos nombres tuyos bueno por ahí tenemos una pregunta de vera ah ok bueno entonces Iwan está con Esteban y Hernán ah ok dice por aquí que yo tengo el nombre de Esteban pero en realidad es Mariana listo ah listo Mariana esteban o sea que estás con Mariana o sea que Iwan está con con Mariana y con Hernán listo listo es lo bonito de la virtualidad ¿cierto? bueno les hemos hablado les hemos hablado de que es un juego tradicional que se imaginan un blackjack no sé pongan ahí cualquier cosa que se imaginen unas damas chinas que les gusta jugar hay una golosa ah golosa y Tara por ahí pusieron parques de años ah bueno estuvo muy cerca estuvo muy cerca muy cerca muy bien entonces lo que vamos a hacer en este momento es jugar esto es un bueno lo hemos nombrado monopolio de la creatividad porque eso es lo que vamos a hacer acá ser creativos divertirnos pensar fuera como de la caja y digamos que el mecanismo es muy del tipo parques o tipo escalera ¿cierto? donde vamos avanzando gracias a los números de los dados nos vamos a encontrar con unos retos divertidos ¿cierto? por ahí estos más que nos vamos que vamos viendo en el tablero son una especie de retos una especie de preguntas en el momento en el que salga la pregunta ¿cierto? en el equipo creo que podemos definir aquí ¿cierto? uno dos espérate Diana yo voy poniendo porque entonces tengo que saber para decirles a ellos entonces en el equipo de Ana Cristian y Erika vamos a arrancar con la chica de gafas rojas ¿cierto? ustedes van a ser gafas rojas en el equipo de Mariana Hernán y Iván vamos a estar con el chico de camisa verde ay Dios mío listo y en el equipo tres John Julián y Lisette Julián G este tiene gafas camisa verde y gafas no es más como cachete colorado ah bueno yo creo voy a caer la tierrita mía listo en el equipo cuatro Nehemi Omar y Patricia cachucha amarilla para nos vamos identificando con ellos y en el de Venus Julián Dubis y Jim Berser ¿cierto? ¿era Jim Berser? exacto entonces el peligro listo muy sencillo vamos a tirar el dado entonces suponiendo empieza equipo número uno vamos al equipo número uno va a lanzar el dado me avisan cuando lo paramos y en el número en el que caigamos en eso esas casillas vamos a avanzar estos retos de los más sí como digamosle retos o misiones o preguntas van a ser esas que nos den puntos si logramos responder o no ¿cierto? dependiendo algunas preguntas nos van a llevar a que no solo participe el equipo sino todos los que estamos presentes a ver si se roban el punto nos vamos a encontrar con unas preguntas unas preguntas problematizadoras de esas vamos a llegar aquí como hablar qué es lo que está pasando en esa pregunta cómo nos respondemos ese diálogo nos va a permitir ganarnos dos puntos esas preguntas que están allí y nos vamos a ver también con unos salvavidas que son eso salvavidas nos van a salvar la vida de esto que estamos viviendo acá esas preguntas tan problematizadoras que nos vamos a encontrar y solamente por estar ahí nos vamos a ganar un punto pero nos vamos a ganar un punto también por medio de un diálogo que se va a dar pues por en salvavidas ¿cierto? Entonces eso a medio resumir entonces vamos a trabajar por grupos ya cada grupo tiene pues como su distintivo la idea es que ustedes nos avisen cuándo paramos el DAT ese es el trabajo del primer trabajo del grupo avisarnos cuando paramos el DAT y si caen en alguno de los retos o en alguna de las preguntas entonces vamos a tener un punto ¿cierto? o sea ese se lo tienen que ganar se lo tienen que luchar ese se lo pueden robar porque si el equipo uno de pronto está jugando y no sabe y el equipo dos sabe entonces se le pueden robar ese punto en las preguntas vamos a ganarnos dos puntos ¿cierto? que también son robables si no si no aceptan si es verdad son robables y el salvavidas es como uno dice aquí me lo gané de oro vamos a pasar bacaneados pero esos salvavidas de alguna manera nos van a llevar también a una reflexión todo alrededor del que de la temática del taller que es entonces el juego el videojuego en la educación vamos a estar discutiendo siempre ese tema que sabemos que tanto conocemos que es lo que hemos escuchado que tanto hemos experimentado y cuáles podrían ser esos asuntos que nos salven la vida a la hora de llevar el fuego a la casa o algún ambiente escolar listo como para que lo tengamos ahí en cuenta listo empezamos con equipo uno si yo no sé si de pronto dianis si de pronto manu sara y vale si de pronto ven que lleguen personas nuevas que no estén dentro de los equipos nos van avisando ya sea para conformar un equipo seis o porque los vamos a integrar en los demás claro que sí por supuesto de una listo arranquemos entonces arrancamos equipo uno el que sea voy a tirar el dado y ustedes me van a decir cuando paramos equipo uno es Ana Cristian y Erika Ana Cristian y Erika la una ah escucha me cogió la mírame este dado jesus tres ustedes están viendo lo que yo estoy viendo reproducen la imagen en imagen algo así reproducen en imagen en imagen sí tres ah listo ya vieron el tres ah bueno esto abrió en otra partecita listo tres va uno dos tres y a rodar bueno entonces chicos viene la primera pregunta en un minuto aquí voy a contar en un minuto y medio en un minuto y medio la mayor cantidad de usos o juegos posibles para unos dados y esto empieza pueden abrir el micrófono los tres los tres eso el parque listo el monopoli la escalerita los juegos con vasos puede adivinar donde está el dado listo no sé también cuando uno juega teniendo dados para ganar algo no sé cómo sería eso una apuesta como juegos de casino juegos de casino juegos de casino listo qué más Ana qué más Ana que dice llévale a Cristiana a Erika acuérdense que son usos o posibles juegos eso y ahí también y los suplentes también si se les ocurre 10 9 si es de usos también puede ser como para decidir algo o sea el que saque el mayor número es el que no sé digamos empieza a hacer algo primero muy bien 2 1 listo muy bien muy bien muy guay yo conté 7 Dianis con este último sí con este último sería sí 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 listo entonces como tenemos que saber cuál si alguien puede sacar una mayor cantidad vamos en 7 qué grupo se arriesga el reto era sacar la mayor cantidad entonces vamos a ver qué grupo se arriesga o si hacemos un grupo entre las chicas de Uda Arroba para pensarlo quién quiere hacerlo equipo 1 sacó 7 antes de antes de seguir ahí se unió a Alba ella creo que no queda en ningún grupo listo entonces pongámosla en el 4 Alba vas a estar en el 4 estás con Noemi Omar y Patricia ¿listo? hagamos en la revancha con Manu Vale y Sara ¿te parece Dianis? me parece listo ay 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 tiene que sacar más del 7 y no se vale repetir no se vale repetir bueno podemos repetir de los 7 que ya dijeron y otro exige aparte del parque es por Dios no Dios mío Pocas de reloj a correr listo 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 aquí estoy contando 1 2 3 va ay Tiger en el Monopoly sí Bucaracha 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 no yo no acuérdate que son usos y juegos usos y juegos uso para sumar para restar pues sí para la probabilidad qué tan probable es sacar sacar 6 sacar 5 para definir una apuesta el que saque más como hay un juego que uno tira un dado otro tira el otro y el que saque el número superior tiene una penitencia un beneficio bien bien vamos a 5 ¿cuántos? 7 7 6 Manu 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 sacó ya la matemática que hay en ella toda tiempo 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 estuvo muy bueno estuvo muy bueno está muy chévere esa esa asociación de Manu porque a veces uno cree que el juego es solo el juego y el juego en sí mismo para puntos para ganar por la dinámica del juego pero el juego también es aprendizaje cierto o sea yo sumo y yo resto y yo apuesto y yo pienso en la probabilidad entonces bien muy bien a mí me parece también importante el elemento del dado hablando del juego por dos asuntos primero el asunto pues que es un elemento común cotidiano para los niños de fácil llevar a la escuela o de fácil de tener pues como en la casa cierto entonces digamos que se convierte en un material que es muy fácil pues como para para crear con él y lo segundo es el asunto de la creatividad por eso hablamos de los usos del dado porque siento que en el juego o cuando estamos pensando en el juego como un elemento en el aula lo primero que hay que tener es eso mucha creatividad cierto entonces al inicio mira que salieron todos esos juegos tradicionales que si uno piensa diría bueno los podemos llevar al aula de muchas maneras pero también solamente podríamos llevar algunos elementos de los juegos tradicionales al aula o a cualquier contexto en casa o donde necesitemos pues una mediación del aprendizaje y unos simples dados si tenemos muy buena creatividad nos van a servir entonces para muchas cosas cierto entonces digamos que se puede combinar ahí el elemento de la creatividad más el elemento de que es de fácil acceso entonces vamos con un punto para el equipo uno esto empieza a sonar listo bien super listo vámonos con el equipo dos camisa verde eso Mariana Hernán y Iwan acuérdense que nos dicen cuánto paramos el dado eso me preparo te voy a volver a dañar Iwan ¿cuánto paramos? a la una Mariana muy bien hay uno listo 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 ay ¿qué se me hizo aquí? uno bueno vamos a subir la escalera vamos a ver aquí qué pasa van a mirar esta imagen cierto miren la siguiente imagen y cuéntenos o escriban cierto todas las palabras es que se asocien a ella en un minuto listo en un minuto tienen que hacer más de diez palabras listo eh Dianis ¿qué tal si en esta pueden participar todos los cinco grupos? listo y paramos en un minuto y que todos nos digan nos digan cuántos para saber quién gana punto listo bueno esto empieza ya escalera esas las van a escribir ¿cierto? o las van a decir ¿quién nos habló el equipo número dos? Iwan Iwan listo Iwan cuéntanos van cuatro por ahora había visto una proyectado una palabra pero entonces la voy escribiendo o nos cuenta hay unos que están escribiendo otros contando en este momento o han seis ahí está llenando mi cronómetro vale diez segunditos más ahí pues como porquería ahí vamos en un minuto cinco cuatro tres dos uno y tiempo bueno el equipo que llegó que es Iwan ¿cierto? sí el equipo es Iwan Hernán y Mariano listo Iwan Hernán y Mariano ¿cuántas palabras a cuántas palabras llegaron y cuáles palabras? ¿todos copiaron en el chat o alguno copió en alguna hojita? para yo saber si hay que sumar más de las que hay acá Mariano tú solamente copiaste en el chat en el chat ¿cierto? sí de lo que listo Hernán Hernán está por ahí yo copié en el chat ah listo listo Iwan uy qué montón en el chat ah bueno yo estoy aquí haciendo las cuentas retrocesos preguntas números orden azar reto obstáculo metas escalera bosque competición árboles reptiles y yo creo y yo creo que las palabras vienen muy en el mismo sentido de lo que hablábamos ahorita sobre los dados ¿cierto? que probablemente lo primero que se nos llega como a la cabeza es la suerte la meta el reto el puntaje el obstáculo el azar los números y el equipo pero también se nos llega a la mente ¿cierto? o sea primeramente pensamos y empezamos a hablar ya de colores y de animales y de árboles entonces como vamos asociando también los juegos incluso este que es muy básico que es como el típico juego de mesa que tenemos generalmente en casa o que jugamos tanto en algún momento pero lo empezamos a asociar a una narrativa y como las narrativas empiezan a ser clave a la hora de jugar ¿cierto? o sea como no solamente ya es el reto y el objetivo y el punto sino como hay una historia que es la que me compromete a mí con el juego y esa historia es la que me va a llevar ¿cierto? a cumplir con ese reto o con esa misión o con esos puntos que probablemente ¿cierto? la narrativa es la que nos va a dar muchas más habilidades que ya nos vamos a encontrar con eso en su momento y la que nos va a ayudar a desarrollar más habilidades diferentes diferentes a las que a las de estrategia de pronto diferentes a las de el cálculo ya vamos a hablar de unas estrategias de pronto más sociales o de pronto más cognitivas ¿sí? entonces chévere ahí esa lista que a veces también es muy tradicional o tendemos de pronto a confundir lo que tiene que ver con el juego el videojuego y el juego en el aula o en los procesos de aprendizaje con la gamificación ¿cierto? porque estabas hablando como la importancia de la narrativa y aquí como una clavecita son diferentes ¿cierto? para que algo esté gamificado tiene que tener algunos elementos o los mecánicos los mecanismos del juego y eso significa que ya está gamificado pero no siempre es jugar ¿cierto? entonces cuando decimos va a tener algunos elementos algunas mecánicas de juego es porque tiene puntos porque tiene niveles porque tiene escalones porque tienes narrativa y no necesariamente tiene que ser jugar mientras que el juego como si si es un elemento pues como de diversión de dinamismo y todo lo demás entonces tengo los puntajes mira esto tan interesante con todas las palabras que salieron ahí el primer punto el primer grupo que está conformado por Ana Cristian y Erika hicieron 10 palabras el segundo que eran Mariana Hernán y Iguan 12 palabras o sea que se ganaron el punto el tercer grupo no participó el cuarto Alba hizo 2 palabras y Venus por el grupo 5 nos colabora entonces con 8 palabras recordame la condición para saber yo a quién le pongo punto ¿se acuerda la condición la pregunta? más de 1 más de 10 más de 10 más de 10 era más de 10 gana punto un punto pero yo digo pues que Venus se lo gana ya solito cierto ella solita con todas las palabras ahí levanten no sé que están de acuerdo ahí nunca van a ganar enemigos en los otros equipos tenemos un nuevo participante Lorenzo no sé si él se unía a ese equipo de Venus yo creo que lo podemos en el 3 vale porque el 4 el equipo donde está Venus es el 5 y ya tiene 4 participantes entonces Lorenzo que acaba de iniciar estaría en el 3 que es el equipo que va a jugar en este momento ¿listo? y el equipo 3 juega entonces con el cachete rojo por allá de Marililla como Diana nos debe avisar cuando paramos los dados están Juliana Lisette y Lorenzo nos avisan nos dicen ya para parar los dados Lorenzo cuando ustedes me digan Lorenzo que entró quedando lo mentira Lorenzo pero eso es muy común del juego solamente hay que decir ya o sea que vale nos ayuda ya es lo que se escribió ya ah listo ya uno también ah ya se la saben tiramos la otra vez de cien bombas pa seis 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 uno dos tres cuatro cinco seis categorías listo vamos con categorías en este equipo y yo creo que aquí vamos a necesitar suple chicas acaba de entrar Cristian Correa listo 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 va para el equipo dos Cristian listo entonces para este equipo equipo tres van a mencionar dos videojuegos que también existan en otros formatos o medios como película como libro como cómic y nos cuentan como los conocen dos mínimo dos si conocen más genial va a recordar quiénes están en el tres listo porfa está John John Casas Julián G Lizette y Lorenzo son los que están en este momento ayudándonos a responder esta pregunta si no quieren abrir el micrófono por el chat me las pueden contestar eso ya porque hay chat listo dice Erika World of Warcraft sí muy bien que está en videojuego está en película ahí está el libro la guerra de las galaxias pues que es toda una saga de de materiales Harry Potter que tiene versión película libro juego Naruto tiene juego y tiene película Mario también pues que es yo creo que el más querido por todos y League of Legends Mortal Kombat que la película esa es como más bien reciente pues como hay una recientica Assassin's Creed Lizette ahí se nota ahí se nota quienes son jugadores de ya me los pillé cierto es muy importante eso Diana es cierto o sea si queremos llevar el juego algún contexto de aprendizaje lo primero que hay que hacer es jugar cierto tenemos que ser cercanos a ese juego como estamos hablando específicamente de videojuegos yo siento que a veces no sé qué será no sé si es como las carreras que uno ya anda como adulto si es como la posición pues que personal que cada uno tenga frente al juego pero lo que pasa ahí con el juego es que a veces nos alejamos de los videojuegos cierto entonces lo que los chicos están jugando por ejemplo si estamos trabajando no sé con un tercero lo que los chicos están jugando en este momento en sus pantallas no es un elemento cercano para el profe o lo que los adolescentes están jugando en sus pantallas no es un elemento muy cercano para los padres de familia cierto y lo primero que hay que hacer es acercarnos a eso jugar o sea si creemos en el juego como una herramienta para potenciar el aprendizaje lo primero que hay que hacer es conocer lo que están jugando y nosotros jugar cierto volvernos como jugadores claro claro de ahí y no se trata cierto no se trata de volvernos en nuestro salón de clase incluso como padres de familia pues videogamers pero sin conocer cierto y desde ese conocimiento ya llegar a ciertos juicios porque a veces llegamos al juicio sin conocer entonces empiezan a generar unos mitos unas como unos miedos unas preocupaciones que podemos desmentir o podemos incluso bajarles esa preocupación si nos acercamos si simplemente nos acercamos ahí me gustaron mucho todos estos ejemplos creo que hay muchos Pokémon Donkey Kong Zelda Kirby no sé cuál es Kirby y aquí pues simplemente algo interesante como ese tránsito de los videojuegos a otros medios o de otros medios a los videojuegos es que se logra algo que se llama crossmedia cierto entonces como hay hay un formato en particular voy a decir Harry Potter y como Harry Potter pues tiene una saga de libros en donde pues empieza todo un mundo fanático a hablar de Harry Potter a consumir Harry Potter desde lo textual pero gracias a que ese mundo de fans también quieren aportar a esa historia pues empieza entonces Harry Potter a transitar a otros a otros medios entonces como vemos como todo esto ya bien vertiéndose en un mundo crossmedia que es eso o sea cuando Harry Potter llega al cine o cuando Harry Potter llega a por ejemplo al cómic cierto al a la revista pequeña pero cuando son los fans los que aumentan ese mundo ya nos estamos hablando pues de un mundo transmedia cierto porque ya no solamente la autora de Harry Potter es la que nos está dando el insumo sino que son todas las personas que consumen Harry Potter las que nos dan más insumos cierto más historias historias de los personajes precuelas entonces ahí es como chévere que sepan que eso sucede cierto y que el mundo de los fans pues también aporta mucho a los videojuegos sigamos sigamos que esto está muy bueno equipo grupo cuatro sí que está Alba Noemi Omar y Patricia listo el equipo cuatro ojo pues equipo cuatro es el único que no tiene puntos ya ay sí eso no es que me cogen es pero fuera de base este es un seis cierto lo voy a tirar de base porque ya ya se sabe es mis trampa cuatro listo cuatro ah me encanta me encanta me encanta porque van por dos puntos cierto vamos por dos puntos y les contamos que esto es un un reto importante entonces la voy a leer dice por aquí dice la UNESCO que el juego está estrechamente ligado al comportamiento de exploración y de curiosidad y que se constituye como el motor del aprendizaje y del descubrimiento elemental para el desarrollo de los niños según esto qué porcentaje de jugadores de videojuegos crees que son adultos en el mundo el veinte por ciento el cincuenta por ciento el setenta y cinco por ciento o el noventa por ciento y es por dos puntos te muere la oportunidad Omar yo creo Omar está pero en la juega esa pregunta está muy brava está dura está dura pero tú qué piensas como la gente que conoces como que son más los niños los que consumen videojuegos o serán más los adultos pues digamos que en el entorno que me rodeo siempre hay mucho adulto que juega pero digamos viéndolo a nivel global sí creería que baja mucho esa tasa yo creería que un veinte por ciento en realidad bueno si hablamos de videojuegos entran también todo el tema de los celulares y eso los jueguitos en celular porque digamos hay que dar claridad que una cosa son videojuegos pues una cosa es videojuegos y hay otras cosas que son juegos electrónicos exacto exacto videojuegos depende de lo que se juegue en el celular también cierto porque si uno está jugando Tetris pues o si está jugando no sé que se juega yo soy muy malita para jugar en el celular yo diría que un veinte por ciento si hablamos de videojuegos veinte por ciento o sea Warcraft League of Legends y FIFA y tú dices que veinte por ciento son adultos sí bueno por ahí hay otras apuestas en el chat vamos a ver ah sí sí en el chat hay otras sí hay otras vamos a ver Erika dice ve igual que Alba ve ve o sea cincuenta por ciento y Lorenzo dice que eso sube el cincuenta por ciento Lorenzo entonces en el setenta o en el setenta y cinco o en el noventa tú qué dices o cincuenta o él quiso decir cincuenta hay como papá no él dijo que más 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 setenta y cinco dice Lorenzo oíste yo pensé que nadie os iba a ganar estos puntos Lorenzo tenés toda la razón Omar cómo te parece que las estadísticas de la UNESCO nos hablan de que el setenta y cinco por ciento de la población consumidora de videojuegos y cuando hablamos de videojuegos esa pregunta que dices es muy valiosa estamos hablando de esas creaciones grandes de las casas grandes de videojuegos como League of Legends o FIFA o incluso Fortnite cierto todos estos videojuegos es mayor la población adulta que la de niños entonces como que ahí se desmitifica un poquito porque muchas personas se acercan a lo que tú dices o sea bueno probablemente son los niños los que juegan Mario los que juegan yo creo que por ahí hay un Winnie Pooh casi que todas estas caricaturas tienen un contexto de videojuego y uno dice bueno son más los niños pero en realidad los consumidores son los adultos entonces creo que eso es interesante pensarlo porque a veces somos más o tendemos más a satanizar al niño porque juega cierto pero el niño juega por su naturaleza de niño porque quiere jugar pero también va a salir al juego presencial en persona la golosa de la que hablábamos ahorita que es eso es lo que ellos necesitan no quiere decir que no puedan disfrutar y aprovechar mucho un videojuego pero es el adulto el que más consume el videojuego que nos está preguntando cuál fue el porcentaje porque se salió fue el 75% según la UNESCO y para complementar ya le hice un poco lo que decías que me parece muy bello eso de pensarnos como que qué pasa cuando el niño juega tanto y empezamos pues como a satanizarlo porque es que vive pegado y está jugando qué pasa también cuando de alguna manera les castigamos a los adultos y a los jóvenes con el no juego ya no tienen derecho a jugar ya no se divierten se está perdiendo el tiempo es que se va a aficionar es que entonces como que uno va a perder todo pues porque está metido en una pantalla jugando y eso también creo que son esos dos extremos cierto el niño lo satanizamos porque está jugando mucho y al adulto lo castigamos porque no puede jugar cierto porque no debería estar jugando hay muchas cosas importantes para hacer como para uno estar perdiendo el tiempo ahí jugando cierto sería pues como lo que lo que podrían decir sí 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 mira que se habla de esa asociación perder el tiempo y el videojuego es una relación que sale mucho y mira que justamente para este espacio con ustedes leía un articulito sobre la adicción a los juegos que esa es otra cosa que también se menciona mucho y cuando se habla de adicción a los juegos es cuando se habla en términos de cualquier otra adicción cierto la adicción que entorpece tu trabajo que te lleva con problemas emocionales a tu familia o a tu contexto cercano donde ya hay una ansiedad cierto cuando hay una angustia porque no se puede estar allí y difícilmente se llega a ese estado cierto entonces creo que se pueden disfrutar los juegos a cualquier edad cierto entonces llegar a ese punto pues va a ser mucho más complejo y mira que aquí Cristian tiene un punto súper importante y es que en realidad los videojuegos se han vuelto pues de gran consumo cierto o sea todo el consumo mediático que nosotros tenemos los videojuegos empiezan a tener un gran protagonismo y son costosos o sea los juegos que ya podemos o estos juegos pues ya grandes de las casas grandes de videojuegos son juegos muy costosos entonces también por esa por esa razón es que pues el público es el adulto cierto no tanto los niños sigamos vamos con el 5 con el equipo 5 Venus Julián Tobón Dubis y Jinber listo nos dicen cuando paramos decís por el chat me decís listo equipo 5 dicen cuando paramos ya bien ya 6 6 otra vez 6 pero no nos va a salir otro diferente me dejan hacer trampa y lo pongo en el 5 la última oportunidad pues es el sacaron 6 entonces devolverlos al 2 o al 5 yo los voy a poner en el 7 en el 7 listo va me parece 7 oiga pero es que eso sí fue rosca y trampa pues él los adelantó 7 7 está muy difícil van a mencionar 5 consolas de videojuegos o dispositivos electrónicos en los cuales se puede jugar 5 bastante van a mencionar 5 consolas o dispositivos en los cuales se puede jugar en atari family nintendo super nintendo xbox que más hay yo no sé play aquí está tablet computador el playstation 2 el playstation el cual está ya el celular la tablet portátil que montón salieron ahí todo sí mucho mucho súper estuvo muy buena yo creo que esos puntos están más que ganados ahí pues total y ahí de pronto asociarlo un poquito como a los costos de los que hablábamos ahorita porque son consolas muy costosas pero si queremos llevarlo a los niños como en un sentido más de apropiación de conocimiento de adquisición de habilidades pues podemos hacer uso de esos otros dispositivos que sí son cercanos a ellos no quiere decir que no podamos darles una consola pero ya cuando hablamos como de un sentido más de aprendizaje de desarrollo cognitivo incluso de habilidades sociales si se diera el caso podemos acercarnos con el computador o con la tablet que son dispositivos que no solamente pues se van a dedicar al videojuego como lo es el playstation sino que es un dispositivo que le abre un mundo al niño para el aprendizaje porque allí pues va a tener sus otras plataformas va a leer va a ver videos entonces no es esa asociación de que solo se va a jugar ¿cierto? sino que hay dispositivos en los que se pueden jugar y se pueden hacer otras actividades ¿cierto? de aprendizaje Denise otra cosa es que también el dispositivo por sí mismo cuando llega como una propuesta del profe o del padre de familia como a la vida del niño del adolescente o del adulto también se vuelve como un elemento motivador ¿cierto? solo el hecho de proponerlo en el aula de clase o en esos espacios pues de aprendizaje como de una el niño o el joven empieza vamos a salir de la rutina aquí hay algo divertido pues como por hacer ¿cierto? entonces también es importante como poderlo poner ahí desde ahí ya tenemos dos asuntos como ganados ahí con esos con esos con ese público que son la motivación y el asunto de la innovación por llevar este tipo pues como de de aparatos al agua nos vamos con el equipo uno ¿cierto? equipo uno ¿cierto? damos puntajes sí gafas rojas vamos así en los puntajes equipo uno un punto equipo dos un punto equipo tres tres puntos y equipo cuatro cero puntos equipo cinco dos puntos así que todavía podemos empatar listo listo bueno vamos con este equipo listo por acá tiro el dado ya en el 3D ¿cierto? sí Ana Cristiano Erika nos dicen ¿cuándo paramos? ya listo seis esto ya se puso emocionante uno dos tres cuatro cinco muy emocionante muy emocionante salvavidas bueno vamos a leernos este salvavidas délo leemos sí bueno entonces dice leer las reseñas y opiniones de otros padres buscar información sobre la experiencia de otros padres con el videojuego además probar el videojuego antes de comprarlo descartarlo es decir jugar con el niño para ver si le gusta y si es y si es adecuado para él entonces este salvavidas va más orientado como a esas preocupaciones que a veces tenemos frente a si lo dejo jugar videojuegos no lo dejo como oriento pues yo como ese acercamiento que pueden tener los niños y que a veces se puede ver como un acercamiento pues como que los va a llevar a una adicción entonces qué puedo hacer yo como adulto que soy responsable de ese chico niño o joven qué puedo hacer entonces es eso cuando los vamos a acercar a un videojuego o cuando ellos ya están inmersos en el videojuego porque los amigos juegan porque ya nos han rogado mucho que quieren jugar y todo lo demás entonces sentémonos a leer a conocer ese videojuego a saber si es adecuado para él lo que decíamos ahorita no prohibamos de una ¿cierto? juguemos a ver qué pasa y empecémosle a sacar entonces el potencial del juego si vemos que no que no es potente que no es para su edad pues habrán otros argumentos que podemos poner ahí como adultos frente a esa prohibición del juego pero es diferente prohibirlo porque nosotros tenemos que a prohibirlo porque nosotros en conciencia sabemos que ¿cierto? esa es como la reflexión que queríamos hacer ahí exacto de ahí hay algo importante casi que cuando lo descargamos o lo compramos incluso los mismos juegos de mesa tienen recomendaciones la letra chiquita que no leemos los invitamos a leerla ¿cierto? porque ahí hay un rango de edades y esos rangos de edades nos dicen algo no porque no se pueda o no porque no lo comprendan sino porque en ese rango de edades es donde es potente o donde está desarrollando esas capacidades o esas habilidades que queremos en los niños con ese juego ¿cierto? entonces como hacer como caso ¿cierto? no hacer caso omiso de esa información de la letra pequeña que a veces esa letra pequeña es muy importante y las reseñas de los juegos este juego de qué trata la misión de qué cuál es esa dinámica porque allí también podemos empezar a pensar ¿cierto? no solamente le pregunté al otro papá no solamente lo jugué porque a veces en jugarlo puede que yo desconozca qué está pasando sino también leer esa letra pequeña del juego que nos puede dar muchas pistas para hacerle un buen juicio a un videojuego y tomar la decisión ¿cierto? ¿se se juega o no se juega? exacto y ese punto es punto gratis punto gratis ¿qué le parece? para nosotros hablar vamos con el equipo aquí está Mariana Hernán Iván Iván Cristian listo ya de vez en cuando tire el dado ya esto es cuatro uno dos tres cuatro listo muy bien saquen hoja ¿cierto? hay hoja hoja y lapicero hoja y lapicero o chat o chat pero que queden así agrupaditas sí, sí que no lo vayan a mandar antes sino cuando digamos listo cuando ya esté la listica completa primera letra del nombre ese es juego para todos para todos para todos juego para todos juego para todos y el que diga stop ese es el que diga stop con la primera letra del nombre van a completar un juego un videojuego un animal de un videojuego un personaje de un videojuego y un deporte jugado en un videojuego yo no sé si voy a poner póngamele cuidado al chat que esto se esto se vino ayúdais que a jugar aquí ya estaba poniendo con D con D con D vean a mí también me tocaba con D pueden decir stop stop por chat o por el primero que lo mande juego videojuego o que lo quiera leer en caso animal personaje y deporte en un videojuego está difícil el de nuestro está muy difícil no puede hacerlo con el la de está difícil juego dama chino dama pero videojuego videojuego lo salimos en el chat si ok exacto nosotros vamos a decir esto primero que ustedes warcry no fue y el animal es Donkey Kong pero era un gorila no pero los dinosaurios de Mario sí personajes 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 Donkey Kong ¿cuál es top en el colegio de aquí toal deporte y hay mensaje ya ganó Cristian mensaje listo Cristian no le falta algo que le falta le ganó Manuela son cinco sí sí Erika ah no pero bueno listo entonces vamos a ver Cristian código Thunderstrike como videojuego Charmander yo te voy a creer y ciclismo vale esos puntos valen le falta que el animal no no ese está completo Erika es el que tiene cuatro escondidijo elefante elfos esgrima ahí falta un hito Manuela Monopoly Minecraft Mono Messi Moto ah ese es uy Manu voladora y Venus tiene por allá voleibol eh Valorant eh Víbora Vegeta voleibol eso está muy bien se cerró este stop a ver Cristian tiene puntos cierto Cristian Cristian ¿de qué equipo es? Cristian Venus está en el dos Cristian y Venus y Manuela pues Manuela ahí por los suplentes listo listo está súper bien todo muy chévere es esto casi que les ganamos Diana si ya está aproximada vámonos con el equipo que listo no quería quería proponerles algo el tiempo se nos acabó eh sí no sé si nos tomamos unos minuticos y contestamos esas preguntas que era como donde queríamos hablar un poquito cierto como ir a preguntas y salvavidas exacto y será encontrarnos otro día para terminar de jugar voy a abrir aquí la pregunta y el que nos quiera también hablar aportar y decir le damos punto también eso hoy es punto veintiado por aquí teníamos otra pregunta y es la organización mundial de la salud la OMS la OMS nos habla del trastorno del juego cuando existe una actitud hacia el juego que puede causar deterioro según eso cuál de las siguientes opciones sería aquella que más influencia en el juego ocasional o en la adicción cierto cuál es el que va a contribuir más en que el juego se vuelva una adicción el tiempo dedicado el tipo de juego la plataforma utilizada o la edad del jugador entonces que creen Daisy vos que crees pero si vamos a perder puntos Erika si tú me dices te ganan los puntos pero ahí dices que si lo logras ganas diez y no pierdes cinco me da miedo y quedamos en menos tranqui no tranqui tranqui ya no aplican ya después de las de las 17.00 ya no aplicas esa regla Erika ¿tú qué piensas? yo creo que depende del tipo de juego exacto Erika eso es digamos que la OMS nos habla mucho de ese trastorno del juego como muy en relación a lo que les decía ahorita de cómo se habla de una adicción ya cuando estamos hablando de esos mismos términos de cualquier otra adicción cuando estamos hablando de cómo perturba nuestro trabajo en el caso de los chicos como perturba la escuela o cómo empiezan a aparecer unas actitudes negativas por ejemplo de mentira para llegar al consumo del juego ¿cierto? cuando hay abstinencia del juego pero casi siempre pensamos que puede ser al tiempo dedicado es que la persona que más dedica tiempo en un videojuego es aquella que va a llegar a la adicción y en realidad es el tipo de juego el tipo de juego es el que más influye en que haya un trastorno del juego que así se denomina pues la digamos la enfermedad ¿cierto? no te voy a decir que este tipo de juego es el que más influye porque todo depende de las características y la personalidad de la persona entonces dependiendo de mi forma de ser y cómo yo me acerco al juego hay juegos que a mí me enganchan y me crean ese trastorno y me entorpecen ya todas mis esferas ¿cierto? como ser humano y me pueden llevar a una enfermedad pero no va a ser el tiempo ¿cierto? es el tipo de juego que me engancha a mí el que me genera ese trastorno del juego por ende va a influir en el tiempo pero puede que haya chicos o personas que dediquen diversas horas en el juego pero no tengan un trastorno del juego entonces ahí como pensando en que pronto a veces los chicos dedican o las personas dedican muchas horas no estoy queriendo decir que sea bueno ¿cierto? habrá muchas cosas por hacer en esas horas pero no quiere decir que entre más tiempo yo esté esté propensa a llegar a un trastorno del juego sino el tipo de juego hay tipos de juego que no son los apropiados para ciertas personas entonces ahí también tener mucho cuidado como en evaluar esos esos juegos a los que están llevando a sus chicos ¿cierto? por aquí este salvavidas ya lo habíamos visto vamos a esta otra pregunta y es punto para Erika punto se ganó 10 parece ser bien bien entonces por aquí dice ¿se cree que puede existir una relación entre el uso de los videojuegos y el comportamiento violento? y esto se asocia un poquito como a culturas norteamericanas y como a esos contextos norteamericanos donde a veces evidenciábamos noticias de violencias en colegios y en ambientes escolares hay una relación ¿cierto? hay como una tendencia a pensar en eso entonces la pregunta es ¿sabes cuál es la evidencia actual de esa relación? o sea ¿qué estudios nos están diciendo si esta es la relación entre las personas que están generando todos estos escenarios de violencia y los videojuegos entonces dice por acá bueno si es una relación que está confirmada estudios científicos nos dicen si las personas entre más videojuegos violentos juegan son esas personas que generan pues estas condiciones tan violentas o no no hay evidencia no se dice no sabemos o es desconocida o por el contrario está refutada ¿cierto? ya estudios científicos nos dicen no eso nada tiene que ver hay dos respuestas ah bueno tres para la D refutada hola ah nos fuimos para lo uno o lo otro confirmada o refutada hay como más en esperanza de todo sí sí y por ahí va la cosa creo que la división entre las respuestas se debía a eso a que digamos inicialmente y hace unos años hubo cuando empiezan a crecer estos estas experiencias pues tan tristes que uno ve las noticias de de estos tiroteos en las escuelas entonces empieza a asociar con los videojuegos particularmente algunos sujetos eran muy adictos a los videojuegos se empiezan a hacer unos estudios esos métodos científicos pues digamos los métodos de investigación que se usaban tomaron a un número de personas entonces bueno digamos que hay personas que han estado en estos contextos de violencia y han jugado videojuegos entonces por ahí digamos que en algún momento se dijo está confirmado si eso tiene que ver luego otros estudios nos dicen no eso nada tiene que ver se hacen los mismos estudios y se muestran en un número de personas que hay personas que han generado estos contextos de violencia en colegios estos tiroteos pero no tienen nada que ver con los videojuegos y finalmente como la tendencia de los estudios científicos en la actualidad es que nos están diciendo que no hay evidencia realmente son casuísticas cierto o sea hay casos en donde se ha dado que esta persona violenta jugó videojuegos o era adicta a los videojuegos o hay otras personas que no lo son y aún así han generado estos escenarios de violencia entonces no hay evidencia científica que nos diga si esto está relacionado y en estos estudios actuales se habla mucho de que la persona que es violenta tiene muchos otros factores previos al hecho de que sea adicta a los videojuegos entonces son personas que tienen otros digamos trastornos psicológicos otras enfermedades emocionales aparte tendrán alguna relación con el videojuego o no pero en realidad no hay ninguna evidencia científica que nos diga si por el contrario hay un cúmulo muy importante de otros factores que si están indicando esas personas porque están siendo violentas cierto que hipótesis se están generando allí pero se está desmitificando mucho el hecho de que sea el juego sin embargo no hay evidencia científica para el momento como para que sepamos ahí ese dato y si no yo creo que después de Ponchao no hay nada más violento pues en la vida de como salía de aporreado de un ponchado con unos timonazos pues bueno ven nos contó este salvavidas o sí pero ahí está cargando yo no lo veo todavía ahí bueno entonces otra de esas cosas que nos pueden salvar la vida en relación a los juegos o a nuestra posición como adulto frente a los juegos es evaluar el contenido del videojuego buscar el juego que tenga un valor educativo y que fomente las habilidades cognitivas cierto esto yo creo que aquí hay un asunto como de pro y contra frente a al valor educativo del juego cierto que no se vuelva siempre un juego muy pesado que no sea solamente la única forma de mediar el aprendizaje pero yo creo que sí la mayoría de los juegos lo que sí hacen es fomentar habilidades cognitivas de muchas maneras cierto ayudan con la concentración ayudan también entonces con la resolución de problemas ayudan a la concentración entonces digamos que hay un equilibrio entre bueno vamos a buscar siempre esos juegos que tengan un asunto educativo muy marcado y que nos sirvan para cierto como para ese objetivo de aprendizaje pero también pensar que hay algunos juegos que al solo hecho de jugarlos también fomentan esas habilidades cognitivas cierto un montón muchísimas y que son habilidades que también están encaminadas mucho a ese desarrollo de las habilidades del siglo XXI entonces no no le quitemos el ojo al juego como esa posibilidad para el desarrollo de habilidades y que cada uno a partir de esa experimentación propia del juego pueda ir como enumerando sacando y anotando por ahí para qué me sirve este juego qué habilidad puedo despertar con los niños o con los jóvenes en caso de que estemos en el papel del docente o en el papel de padre cierto eso es como lo importante y ahí hay de verdad un cúmulo de información sobre habilidades cognitivas que se pueden desarrollar desde los videojuegos pégense una búsqueda una búsqueda así simple y se van a encontrar con infinidad de recursos muy interesantes voy a ir con otra pregunta por aquí dice se podría decir que los videojuegos son una pérdida de tiempo y no contribuyen al desarrollo cerebral crees que esto sea cierto cómo pueden los videojuegos mejorar habilidades cognitivas y por aquí dicen no no es verdad no se puede desarrollar el cerebro desde un videojuego o si estimulan la imaginación o reducen por el contrario la concentración o promueven el aburrimiento entonces de esas la vez la vez la más botana en chat muy bien muy bien ya todos los expertos en videojuegos espérenme que va a pasar un ruido aquí listo como dice Cristian no solamente estimula la creatividad sino muchas otras habilidades cierto habilidades importantes en este momento porque entonces están asociados a los tiempos a mantener los tiempos de concentración también a la posibilidad de socializar no solamente en mi misma lengua sino en otras lenguas entonces ahí a la vez están adquiriendo como otro lenguaje otro idioma perdón entonces bueno hay otras posibilidades entonces ya ese temita con que ahí no es que está ahí sentado jugando y luego se está perdiendo el tiempo ya no es como tan olímpico que lo podamos decir sino más bien tendríamos que mirar cuál es el videojuego que está jugando y cómo le abrimos el panorama ante otros videojuegos para que realmente pasen cosas pues ahí cierto no solamente el aprendizaje académico sino esos aprendizajes y habilidades para la vida exacto y digamos que en el en el rol de padres o de maestros cierto de profesores que acompañamos a los chicos también hacerlos conscientes de eso cierto probablemente ellos sí estén adquiriendo muchas habilidades pero contarles cierto verbalizar que eso les está sirviendo para la memoria que les está sirviendo para una resolución de problemas para crear estrategia para hacer conexiones entre informaciones patrones de información para ellos también es valioso cierto el hecho de que ellos no piensen que el juego es por sí mismo un juego sino que a partir de eso se pueden mejorar muchas habilidades eso va a ser en ellos también como un proceso metacognitivo cierto como estoy jugando porque me sirve para la memoria y en ese sentido la memoria va a estar en práctica cierto eso es muy importante y ahí pues les habíamos dado ya la trampa cierto como dice Omar sí aquí no nos ayude la sala sí bueno otra pregunta se cree que los videojuegos aislan a las personas como pueden los videojuegos fomentar la conexión social a través de competiciones solitarias o no se puede cierto no puede haber conexión social a través de los juegos multijugadoras en línea o limitando la comunicación la sé la más votada en el chat también ya lo habíamos hablado cierto exactamente ya estaba por ahí Denis vámonos para el salvavidas yo creo para que podamos y nos colmo con la última pregunta y pues ahorita también por si hay preguntas en el público que nos quieren designar entonces otra de esas cosas que tenemos que tener en cuenta para poner el límite frente al videojuego es considerar la edad y la madurez del niño o del joven ahí se nos fue solamente niño pero también podríamos hablar del joven y del adulto entonces yo creo que no solamente es el asunto del videojuego es que tenemos que considerar la edad y la madurez cierto todo lo que vamos a empezar a consumir hay que tener en cuenta estos dos factores entonces teniendo en cuenta la edad y teniendo en cuenta la madurez de esa persona que va a jugar entonces elegimos los videojuegos que sean más apropiados para el nivel de desarrollo de los niños o de los jóvenes y aquí en esta salvavidas no está pero también nos parece muy importante hacer un énfasis en el tiempo en cómo desde un inicio yo pongo las reglas claras frente al tiempo que yo puedo jugar determinado juego cierto determinado videojuego como que sobre todo en los niños como que ellos sepan bueno en este momento puedes jugar media hora 20 minutos como para que esas reglas estén muy claras en cuanto a los tiempos también muy claro pues por más potente que sea esta herramienta hay otras cosas cierto que hay que priorizar pues estará la escuela estará el trabajo estará la familia cierto entonces también darle como prioridad a lo que se le tiene que dar prioridad el deporte otras posibilidades de socialización exacto y por aquí teníamos una última pregunta y es que que otros mitos se les ocurren ciertas hablamos de que el juego es una pérdida de tiempo de que solo es para niños y ya nos dimos cuenta que son muchos malos adultos que no sirven para un desarrollo cognitivo que limitan la socialización no sé no sé si de pronto se les ocurre otro mito otro pensamiento que tenemos alrededor del juego y que podamos también hablarlo porque son muchos cierto entonces incluso si entramos en cuando los abuelitos dicen que son satánicos cristian yo creo que mira que ya en los días un libro que habla de que todo lo que se creó después de los 35 es ajeno y satánico para mí entonces claro para los abuelitos pues como todo desarrollo tecnológico puede estar muy ajeno desnaturalizado para ellos completamente es muy cierto sobre todo pues que son son unos medios pues que se alejan totalmente de su manejo de su control y de su comprensión o sea que haya una cosa en una pantalla que tú muevas que no sea una persona o que no se vea esa otra persona entonces claro eso es tan desnaturalizado de ellos pues digamos que llegan a muchos vicios de valor es cierto también pasa con la música ¿no? sí claro eso todo después de los 35 es muy lejano también dice nos dice Christian o cuando dicen que solo son una 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 moda nueva ¿cierto? que eso va a pasar de moda eso son abobados está ahí porque otros juegan porque otros lo hacen pues como si uno no tuviera el criterio para para elegir y que uno no tiene vida social también que pesara y pegaba esa pantalla es que no tiene vida social y habrá otros factores ¿cierto? que influyen para esa persona que que seguramente pues está en en una vida social nula o restringida o limitada habrá otros limitantes ¿cierto? que habrá que ponerles cuidado de pronto aquel que no quiere aquel que es tímido aquel que no se siente capaz de estar con el otro entonces el videojuego es la salida habría que ponerle mucho cuidado como a eso otro que está pues allí sobre el sedentarismo me encanta que hables de eso Cristian porque mira que ahorita se habla un poquito mucho un poquito mucho un poquito de sedentarismo cognitivo y sedentarismo emocional no solamente el sedentarismo físico pudiéramos 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 pensar que la persona que se dedica a un deporte puede llegar a un sedentarismo emocional por muchas razones pero también pudiéramos pensar que el que está en un videojuego pues se dedica a un sedentarismo físico pues porque no tiene movimiento y lo asociaban con un ejemplo muy claro y es con el ajedrez el ajedrez es un deporte si es un deporte y el ajedrez es un deporte que no te exige pararte que no te exige mucho movimiento es de hecho un deporte que te exige mucha creación cognitiva mucho relacionamiento estrategia movimiento tu cerebro está en un completo desarrollo y práctica cuando se juega el ajedrez más o menos eso pasa con el videojuego ahora hay que equilibrar ¿no es cierto? hay que salir hay que caminar en los niños sobre todo ¿cierto? no permitirles eso que es tan fundamental para su desarrollo pero mira que sí cuando yo leí como esa asociación del ajedrez y de los videojuegos pensé como tienen la razón y el ajedrez no se sataniza pues al ajedrecista no se le dice que es sedentario al que juega videojuegos sí entonces pensarlo como desde ahí ¿cierto? como probablemente el videojuego sí te está aportando muchas cosas y bueno habrá que buscarle pues también como el equilibrio al hecho de que estemos sentados ahí también hay un comentario de Cristian que dice hay algunos juegos que promueven la motricidad gruesa entonces ahí también depende del juego ¿cierto? que es como también lo que hemos estado hablando y lo que también se ha contado por el chat que no podemos generalizar todos los juegos todos los juegos perdemos el tiempo todos los juegos tal cosa hay muchos juegos que también nos permiten entonces movernos y estar en movimiento y sudar y bueno todo lo demás y controlar a la gente dice Venus creados para controlar a la gente y pudiéramos pensar eso de muchas cosas esa fuerza extraña que está creado para controlar a la gente mira que no sé qué decir ahí Venus yo creo que también depende del juego ¿no? sí eso sí depende mucho del juego ahora estamos chicas miren sí cuéntanos estaba pensando cuando hace mucho tiempo Hugo Chávez decía que habían creado un juego para controlarlo pero también lo he escuchado en algunas personas como están solo en ese juego y los tienen controlados no hacen más nada entonces como toda la atención se va a un juego digamos hubo un juego hace un tiempo que era de pues como una estrategia donde los chicos pero es que no me acuerdo el nombre iban y ¿de la ballena? no 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 era un juego un videojuego que iban y atacaban pues a veces en grupos y demás entonces eran muchísimos niños porque yo estaba trabajando pues en un contexto donde veía a los niños libremente jugar hacer algunos leer y otros y pero todos estaban en eso entonces la gente decía los tienen controlados completamente los papás los papás y algunas personas League of Legends mira que yo creo que puedes llegar a pensar eso cierto y mira que es que hay no podría negar cierto que pueda que haya videojuegos que tengan esa intención pues no quizás o sea no sabríamos cierto y yo creo que ahí el punto es tener ah o Pokémon Go que los hacía salir y se tropezaban y que hubo accidentes y no sé qué es real es real es real Lorenzo muchas gracias y yo creo que ahí lo importante es pegarnos de esos salvavidas cierto como profes y como papás y como familia y como compañeros entonces es pegarnos mucho de esos salvavidas porque los niños en realidad no tienen las herramientas todavía como tan desarrolladas así como nosotros cierto o sea puede puede que muchos tengan un criterio incluso muy inteligente muy sabio pero pero nosotros somos los llamados a ayudar en esto cierto a tener esas herramientas a guiar entonces pegarnos mucho de esos salvavidas y y contarles y hacerles saber también cierto que el hecho de que de que sean niños no quiere decir que no comprendan la situación es también hacerlos conscientes de que es bueno para ellos y que no es bueno en tal momento cierto entonces sí estoy de acuerdo contigo Venus es probable es probable que haya juegos que se puedan mirar desde esa perspectiva ayudarnos cierto pensarnos mucho bueno en esos niños y en los padres y en los profesores que que somos cierto yo creo que Erika estás hablando como con algo muy importante y es es ir más allá del juego cierto del videojuego como tal y pensarnos entonces que estamos haciendo los seres humanos frente a esos juegos frente a a esa postura crítica que podemos tener entonces ahí y eso es finalmente como lo que nosotros les queríamos contar cierto o sea hay muchas herramientas poderosas en el videojuego las hay cierto no solamente porque nosotras creemos en ellos sino también porque hay muchas investigaciones que no las nombren pero depende también de nosotros como podamos mediar ese juego cierto entonces y pasa con muchas cosas pasa con la literatura pasa con el uso del tiempo libre con el deporte también si nos obsesionamos con el deporte y nos vamos pues al otro extremo también se convierte en algo malo entonces la idea era como abrir esa ventana al videojuego a que dejemos todos esos mitos que de pronto los hemos repetido y que están instaurados pero que realmente no los hemos comprobado ni que les hemos pues como puesto mucha atención sino que lo repetimos como unos loritos y más bien nos pegamos como estos salvavidas para poder hacer del juego un verdadero potencial para el aprendizaje entonces básicamente en esos salvavidas está controlemos el tiempo tengamos muy claro ese control del tiempo combinémoslos con otras actividades que también son potentes para la aprendizaje y para el desarrollo cognitivo y sobre todo conozcamos sobre esos juegos para saber realmente cuáles son adecuados según la edad y las habilidades y el desarrollo cognitivo pues como las personas que lo van a jugar entonces era un poco también como redondearles eso que tenemos unos salvavidas que tenemos también un asunto muy potente que podemos llevar al aula para que bien combinaditos nos puedan servir entonces en este proceso de enseñanza aprendizaje así es no sé si de pronto alguien tenga una última pregunta un último comentario Erika bueno yo quisiera saber pues acá para el juego están usando Geniales yo realmente pues mi hijos no tengo pero me gustaría mucho aplicar estrategias de gamificación para mis clases en la universidad porque yo por lo menos hoy de regiones y regiones a veces son jornadas muy intensas y se pierde la atención porque están muy aburridos porque una clase magistral puede ser aburrida entonces el juego es una alternativa para mi aprendizaje y eso pero a veces bueno digamos que sirve contra el área como en las matemáticas mucha matemática pórmula y todo eso entonces me gustaría saber si de pronto parte de Geniales que otro tipo de aplicaciones así que se puedan descargar en celular cierto que los muchachos puedan entrar y jugar como Kahoot pero es que a veces Kahoot es como limita mucho por ejemplo yo conozco en este momento EducaPlay Geniales cierto pero quisiera saber si de pronto hay otras plataformas páginas o algo así en las que yo me pueda apoyar para diseñar juegos para mis clases que están orientadas más a temas matemáticos Cristina ahí te puso uno Erika yo creo que te podemos Udia Arroba yo no sé si Manu o Sara o Vale nos puedan ayudar con el link los enlaces a el enlace a los micro documentales de la aplicación cierto porque digamos que en esos micro documentales lo que hacen también es 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 como hacernos ese recorrido por la importancia del juego y la diferencia entre la gamificación entonces creo que lo puedes explorar cierto que lo explores puedas entonces mirar una una parte de la historia de la importancia del juego y todo lo demás y poder gamificar inclusive sin ciertas plataformas o sin plataformas porque también la gamificación podemos tomar de ciertos elementos de lo de lo físico de lo analógico para poder entonces llevarlos a la aula de clase entonces si las chicas nos hacen el favor a todos nos podemos los que estamos escritos al taller mandar como ese enlace para que podamos tener entonces elementos ahí está ya está en el chat ya está en el chat para que puedan entonces ver ese esos documentales esos micro documentales gracias gracias alguien más pues agradecerles agradecerles por este tiempo por este espacio por acompañarnos en este primer taller de cultura TIC como decía Daisy en un comienzo no somos expertos en nada sino que tratamos de pensarnos entre nosotros a través de un tema dialogar a través de ese tema reflexionar sobre todo a través de ese tema entonces pues es un espacio en el que queríamos como más que contarles una teoría una hipótesis o hablarles de un artículo en particular queríamos que tuviéramos una experiencia una experiencia que nos lleve justamente como a pensarnos como profes o como papás en este caso y bueno que pasaran bueno también cierto que se divirtieran un poquito entonces agradecerles mucho y a Manu a Vale y a Saris también muchas gracias por invitarme a este espacio Day Dios de Parque así bien no muchísimas gracias a ustedes Diana y Day de verdad que creo que para todos ha sido un espacio sumamente agradable significativo nos reímos hubo competencia mejor dicho todos estuvimos súper atentos la invitación final es a que nos acompañen en nuestro próximo encuentro de cultura TIC les voy a compartir por acá el nombre del encuentro infancia y tecnología navegar entre oportunidades y desafíos se va a desarrollar el marzo 13 y todos ustedes ya están inscritos en el ciclo completo que comprende estos dos encuentros por lo tanto pueden ingresar por el mismo link igualmente el 13 de marzo les enviaremos un recordatorio muchas gracias chicas muchas gracias a todos y todas y gracias a todo el equipo de Udiarroba que hizo posible este momento este encuentro les envío un fuerte abrazo un fuerte abrazo